¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal, René? Bien De viernes lo digo Al estar en esta casa No siento tanto que es viernes ¿En serio, eh? Sí ¿Por? No, porque yo toda semana Con exactamente lo mismo Ya, menos el domingo Que hacemos otra cosa Bueno, tampoco hacemos mucho A ver que quedes Ya Me gusta Se te ve masivo, así Muy bien Aprieta ahí, eso es Ya, menos el domingo Total Se ve tanque Yo digo 127 La verdad es que Está subiendo bastante No estoy pensando que no voy a frear Ningún día fuera de esto 125 y medio Joder, eh Yo te veo muy masivo Un poco, pero bueno No te gusta, eh No Palabras no sé qué decir, tío Es que ahora, bueno, es que tampoco me gusta verme Eso va a usar a Fede ya que digo, eh Vale, pero voy a decir lo que te dice Fede Tenemos autorizaciones Ayer al final por la tarde y compramos otro papel De hecho, ¿has visto eso? Es que no lo puse Sí, pero lo has intentado separar y no has podido No, no, pero se ha caído solo Ah, ¿sí? O sea, imaginaos si es terrible No es terrible Pero vas a devolverlo, ¿no? Sí, sí, voy a devolverlo O sea, pero aparte, eso es una basura Pero quedaba muy bien, la verdad O sea, ilumina esa zona muy guay Eso fue un poco random Y después, como, mira No voy a enseñar esto Pero con el izquierdo todavía le flipé ¡Hala, está guapísimo, chaval! Ilumina que flipas Fue así Ilumina mucho Pero claro, hasta que no ponga el papel de pared No, pues con él ¿Y en cámara qué tal queda? No lo he mirado No lo he probado, pero espero que venga, la verdad Entonces, este papel que estoy llamando Ya lo he comprado Y tíos, os juro que llevo toda tarde llamando A dos sitios y no voy a coger el teléfono En plan, ya lo voy a coger Tranquilo que me lo pongáis, el papel Ya Ya, bueno, pero a ti, ¿hasta cuándo no te llega el papel? A mí me llega el jueves, querido Pero bueno, sí El informático venía esta tarde ¿Y no te ha venido? Viene Viene algo de eso, me ha dicho al final A los que hoy es viernes Es que hoy es muy raro para nosotros Sí Es un día súper normal Pero normalmente hacía la comida libre Bueno, se notaba que era viernes Hemos quedado mañana con María y con Pablo O sea, no hacemos la comida libre hoy Y además, no sé Como llevamos todo el día aquí Es un día muy normal Muy entre semana Normal Así que bueno Me encantaría la verdad Haber tenido hoy El internet En este ordenador Para hacer bueno Para hacer bueno Para hacer aunque sea el domingo Ya, eso ya se está bien Podemos hacer un IRL de esos o algo así Ya La en un día Bueno, comiendo no Pero bueno, sí El domingo comiendo o algo Ya lo veremos En plan cutre Como lo que hacíamos en casa La semana que viene empiezo Eso es seguro Qué guay Tengo ganas, la verdad De empezar el puto Twitch, tío Tengo muchos ganas O sea Porque estoy aquí en casa Y como que todo facilita bastante O sea Nos ha salido de casa Me encanta Ayer fuimos a ver Me venía a comprar el papel Pero encima Me dio una raya Me dio una raya Que flipas O sea Me ponían que lo tenían ahí No lo tenían ahí Estabas catalogado Y es en plan Pero Llevo una hora aquí Para que me des el puto papel Me había costado Un 20 minutos venir Me hubiera comprado Por internet Sí, sí, total Mi teoría De que las tiendas Van a desaparecer Obvio Y todo va a ser online Obvio Bueno, gente Que este va a ser visita Ya empieza a coger color Encima Aparte de todo Quedaba muy feo El gris Sí, es muy feo A ver Es que eso es muy feo Y nosotros cuando lo sacamos De la caja Fue Hostia, que feo es Pero bueno A ver si queda bien Como remontamos tal Y ya lo tengo Nada, nada Es que he comprado Es más oscuro No tiene relieve Que ese no sé por qué cojones Tiene relieve Es como blandito incluso Y Y bueno Falta A ver, queda bien el papel En plan Si lo ponen también Como está bien Ese puesto de De Sí, sí A ver Había un buen rollo Para eso lo pagas Para que te lo pongas Y no lo pones tú Sí Entonces Vamos a poner eso Y ahí el led Y yo creo que va a quedar Lo prometo que va a quedar Increíble Qué guay Yo Marta me he hecho Y va a hacer directos Yo voy a hacer directos 100% Es que tengo un paliquio Que vamos Necesito hablar con alguien Que me va a fumar Me voy a agarrar al psicólogo Sí Es un peligro El que no tengo Pero Qué peligro Qué peligro Pues eso gente Entre ese y el podcast Que está ya ahí el asunto Ahí en ello estoy Falta el podcast Marta quiere hacer un podcast Y a mí me parece muy buena idea Pero dicho Se tiene que encargar de todo ella Claro Y entonces yo voy el triple de lento Porque pues estas cosas A mí me apuestan Pero bueno Estamos en ello Pero va a haber podcast también Va a haber Twitch Yo voy a hacer Como también Ya el informático No solo por eso Vamos a poner como En plan Hay puntos de red En toda la casa Vale Pero de todos modos Para entrenar No podemos tener La cámara conectada Al internet Por cable Me refiero Entonces bueno Hemos puesto Una Nos ha costado una pasta Bueno Vienen a poner El lunes O el martes Vienen el lunes A instalar este el cable Y creo que el martes lo otro Bueno Igual El caso Vamos a poner una red De wifi En plan Por toda la casa Increíble En plan Para que Por así decirlo Como repetidores Pero en plan Muy topo Os lo juro Que nos ha costado Mucha idea No voy a decir cuánto Porque ya Hasta un poco de vergüenza Pero espero que vaya increíble Entonces Vamos a poder hacer directos Entrerando Que lo hemos estado pensando Y es en plan Tío Cogemos un puto móvil Lo ponemos ahí en directo Con una batería externa Y ya está Y no hace falta Cámara Que es mucho más trastos Y además Si lo haces con la cámara Por cojones Tiene que ir conectado A un ordenador Nuestra casa está Muy incomunicada Si Nuestra casa no tiene Nada Nada de red En plan Nada O sea Tú entras aquí Y no tienes cobre Es un problema Ahora va a haber wifi De la hostia Toda la casa Además Contrate un terabyte Si pero no es tan bueno No es tan rápido Porque no tiene buen wifi Ahora no sé Es que digo Yo a la hora de subir un vídeo Porque no tiene buen wifi Y cuando tengas buen wifi Será un pepín Eso espero Esperemos 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 Bueno gente Que va cogiendo color El asunto Así que nada Voy a seguir Vale Vale Estoy haciendo una revisión ¿En serio? Eso va a que me diga Tengo la cinta aquí también Qué bien ¿Qué te ha dicho Fede? ¿Te ha contestado? No Bueno pues luego lo cuentas Vale Si me hace caso Bueno gente Hemos cenado ya Estamos de recogida Yo siempre Cedendo Espero un pelín para el precamo Pero somos horas 9 de la noche Yo estoy bastante out Acabamos muy pronto el día Ya lo sé Pero bueno La verdad que A mí me ha cundido bastante El hecho de que sea viernes También se trata mucho De cara a la gente Que te habla Que no El correo electrónico Y demás Y bueno Mañana sábado También aprovecharemos el día Tampoco tengo mucho más Que contaros realmente Mañana es El último sábado Que no hago doble sesión Ya lo he dicho antes Y hemos quedado Con Pablo y con María Para cenar Para ir a los polos Así que está guay ¿No? ¿Te apetece? Sí Esta Marta está un poco mala De todos modos Sí Le toca a ella ahora Llevo yo ya dos Pero sí Algunas tendrías que pegar Sí, algunas tendrías que llevar La verdad Has tardado Sí Pero bueno Se ha agotado de censo Sí, gente Que Nada, seguimos grabando vídeos Seguimos desde aquí Lo he dicho la semana Que vídeos Pero ya tengo tweets Bueno, lo grabamos El lunes quiero probar Una cosa bastante guay Mañana grabamos vlog El lunes eso Quiero probar Una cosa bastante guay En sentadilla Aparte La semana que viene Me gustaría ya grabar O sea, hacer algún Directo de entrenamiento Voy a comprar La batería del móvil Para poder hacer Directos desde el móvil También Y bueno Los directos Desde el ordenador Creo que van a estar Muy guapos Además me voy a pillar Un mando Y quiero jugar A videojuegos O sea, me apetece también Esa parte como De hacer streams jugando Que a la verdad Me parece como Súper entretenido Hay que encontrar Algo que esté chulo Eso también es verdad Pero bueno Que luego también Se pueden jugar A cosas gratuitas Muchas veces Mientras sean entretenidas Es difícil encontrar Porque no están tan desarrollados Pero bueno Me hay que comprar un mando Eso sí Porque jugar con el teclado Me parece imposible Y nada Estoy muy hypeado Con tweets O sea, lo siento Porque se está tan pesado Pero estoy muy hypeado Porque estoy mucho Hacer tweets No sé por qué Y por cierto Un último de O sea, como decir A Marta Estoy usando el chat GPT Para probarlo Y para cosas Para cosas Da igual Y me parece una puta locura O sea, me parece Salvaje Como gente Bueno, entonces Suscribiros No pasan los 200.000 No pasan los 200.000 No pasan los 200.000 Y es más Es un 20.000 No pasan los 200.000 No pasan los 200.000 Gracias por ver el video.